La Perle se encuentra en el corazón del barrio de Saint-Germain d'Express, a sólo 10 minutos a pie de Saint-Michel y de la Catedral de Notre Dame. Ofrece habitaciones con aire acondicionado, conexión wifi gratuita, un patio ajardinado y un bar. Las elegantes habitaciones de La Perle cuentan con vigas originales de madera, y camas con edredones de plumas de ganso. Todas cuentan con televisión vía satélite y minibar. Las habitaciones tienen vistas a la calle o al patio interior con flores. Los huéspedes pueden disfrutar del desayuno bufé en el jardín de invierno o de un desayuno continental en la habitación. El bar sirve bebidas y aperitivos. La recepción de La Perle está abierta las 24 horas y ofrece prensa gratuita y guarda equipaje. Servicio de limpieza en seco disponible. ¡Suscríbete!